Se me han venido queridos hermanos, queridas hermanas a esta celebración de la Eucaristía. Dios les bendiga la vida a cada uno de ustedes, Dios les bendiga a su familia. En este día jueves, donde oramos también por todas las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Jueves 28 del mes de julio, ya estamos a punto de terminar el mes. Agradecer a todas las personas que con humildad, con sencillez, enviaron también sus mensajitos, su apoyo por el aniversario que celebraba en el día de ayer. Dios les pague, Dios les bendiga a todos ustedes, gracias por sus oraciones. Y les invito y les motivo a seguir orando, a seguir pidiéndole a Dios que siga derramando la gracia de su espíritu sobre mí y sobre todos los sacerdotes del mundo entero, para seguir adelante con este bonito trabajo de evangelización en medio de nuestras parroquias, en medio de nuestras comunidades, en medio de nuestros sectores, pero también evangelizando a través de las redes sociales. Gracias a cada uno de ustedes por su apoyo, por su cercanía. En esta celebración de la Eucaristía les invito a todos ustedes a presentar su vida, a presentar su familia, a presentar ese familiar que está enfermo, ese familiar que está pasando por un momento difícil en medio de su vida. Pidele a Dios que les ayude, que les bendiga, que les cuide, que les proteca siempre. También nos encontramos con la presencia de nuestro hermano ministro Yepes y pedimos a Dios que le siga bendiciendo su vida. Él nos va a ayudar también con la lectura de la Santa Palabra de Dios. Ofrecemos esta Eucaristía también, por eterno descanso, de Sermira Gutiérrez, Josefita Marroquín, Diego Zapón, Mauricio López, Natalia Gutiérrez, Mario Briseño, Antonio Bernal, Rafael Briseño, Ernestina Zárate, Mario Aguilar Barriento, José Gutiérrez, Antonio Zapón, Martín Hernández Martínez, Keiri Karin y Maldonado, Ruperto Medina, José Ruperto Medina, Luis Fernando Mujica, Aurora Pérez, Quintiliano Alarcón, para que Dios les perdone sus pecados, les permita gozar de su presencia en el cielo. Queridos hermanos, queridas hermanas, oremos al dueño de la miez que sigue enviando operarios a su miez y vamos a vivir con alegría esta celebración de la Eucaristía. Dios habita en su santuario, Él nos hace habitar juntos en su casa, en la fuerza y el poder de su pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Con humildad, con sencillez, dando gracias a Dios por la vida, por su amor, por su misericordia, por todas las bondades que nos concede día tras día. Vamos ahora con un corazón contrito, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón arrepentido, a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Dicimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos con humildad, con sencillez, para escuchar la santa palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. Esto es lo que el Señor me dijo. Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Fui, pues, a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su torno. Cuando, de estropeada la vasija que estaba mordeando, volvía a hacer otra con el mismo barro, como mejor le parecía. Entonces, el Señor me dijo, ¿Acaso no puedo hacer yo, como ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Como está el barro en las manos del alfarero, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Dichoso el que espera en el Señor. Dichoso el que espera en el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Tocaré y cantaré para mi Dios mientras yo exista. Dichoso el que espera en el Señor. No pongas tu confianza en los que mandan, ni en el mortal que no puede salvarte, pues cuando mueren, se convierten en polvo, y en ese mismo día se acaban sus proyectos. Dichoso el que espera en el Señor. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor. Su Dios que hizo el cielo y la tierra, y el mar y cuanto el mar encierra. Dichoso el que confía en el Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados, ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, Sí, entonces él les dijo, por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos, es semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir esta parábola, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine nos dé sabiduría nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder y compartir esta celebración de la Eucaristía en este día hermoso donde también oramos con humildad, con sencillez a Dios por todos los sacerdotes, pidiendo al Señor que siga derramando la gracia del Espíritu Santo sobre todos sus hijos consagrados para que puedan seguir anunciando con valentía su santa palabra. Es interesante, queridos hermanos y hermanas, lo que nos presenta esta lectura del libro del profeta Jeremías de cómo también va a colocar esa hermosa relación de la alfarería, de un hombre, un alfarero, haciendo y modelando con barro una vasica y cuando se destruye la vuelve a agarrar y la vuelve a hacer también como mejor le parecía. ¿Qué es lo que nos presenta esta lectura? Escuchémoslo desde la misma palabra de Dios que dice, esto es lo que el Señor me dijo. ¿Quién es el que está hablando? Dios. ¿A quién le habló Dios? A Jeremías. Jeremías tiene que estar con los oídos abiertos para escuchar la voz de Dios. Así esté lo que esté, tiene que estar muy pendiente para escuchar al Señor. Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. ¿A dónde lo envió? A una alfarería, a la casa del alfarero y le dio una orden. Allí te voy a hablar. Esté muy atento, esté muy pendiente que allí te voy a dirigir mi palabra. Allí te voy a hablar. Presta oído en lo que te voy a decir. ¿En dónde? En la casa del alfarero, en una alfarería. Y dice, fui pues a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su torno. Cuando se le estropeaba la vasica que estaba modelando, volví a hacer otra con el mismo barro. Aquí va el Señor a hablarle a Jeremías a través de esto, que el mismo Jeremías está contemplando. Dice que fue a la casa del alfarero, fue a la alfarería y ¿qué pasó? Estaba un hombre trabajando. Estaba el alfarero en su trabajo de alfarería y resulta que estaba modelando una vasica con barro. Estaba en su torno. Dice, cuando se le estropeaba la vasica que estaba modelando, volvía a hacer otra con el mismo barro. Es decir, que Dios también modela, moldea nuestra vida. Dios también va moldeando nuestra vida para que nosotros podamos estar bien compactos en nuestro acercamiento para con Él. Cuando se estropea la vasica, para que Dios que es el alfarero la agarre y vuelva otra vez a moldear la vasica cuando nosotros damos lugar al pecado en medio de nuestra vida. Porque el pecado cuartea, el pecado destruye, el pecado rompe, el pecado aniquila, el pecado termina por desbaratar la vida de la persona. Y por eso lo invita a la alfarería para que se dé cuenta de que cuando una persona comete pecado se va agrietando en medio de su vida y cuando la grieta se hace grande, más grande, más grande y logra unificarse con la otra parte de la grieta se dañó el jarrón, se dañó la vasica que habían hecho de barro. Y por eso le presenta cuando dice cuando se le estropeaba la vasija que estaba modelando, volvía a hacer otra con el mismo barro, como mejor le parecía. Porque Dios también cambia nuestra vida, Dios también nos moldea a su manera, Dios también nos va dando a nosotros una consistencia grande para que nosotros permanezcamos firmes, para que nosotros permanezcamos alerta, fuerte ante su presencia. Dice, entonces el Señor me dijo, ahí es donde Dios viene a hablar, primero lo lleva allá para que observe lo que está haciendo el alfanero, que no se da por vencido en hacer una vasica bien compacta y que es lo mismo, Dios no se da por vencido invitándonos todos los días al cambio, invitándonos todos los días a la conversión, invitándonos todos los días al arrepentimiento, dice la palabra. Entonces el Señor me dijo, ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes casa de Israel lo mismo que hace el alfarero? ¿Acaso Dios no puede hacer contigo lo mismo que hace el alfarero? ¿Acaso Dios no puede hacer conmigo lo mismo que hace el alfarero? Con la vasica que se quiebra, con la vasija que se parte, con la vasija que se estropea, ¿acaso Dios no puede hacer lo mismo conmigo? Claro que sí, lo puede hacer. Como está el barro en las manos del alfarero, escuche, ¿dónde está el barro? En las manos del alfarero, porque cuando lo coloca en el torno, el barro está en las manos del alfarero, y el alfarero es el que va dándole esa forma, esa figura, esa consistencia a lo que está haciendo allí en el torno, que es hacer una vasija de barro, ¿dónde está el barro? En las manos del alfarero, pero escucha lo que dice ahora Dios, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos, ¿dónde estás tú? En las manos de Dios, ¿dónde estoy yo? En las manos de Dios, ¿dónde está nuestro hermano Jeb? En las manos de Dios, ¿dónde están todos los seres humanos? En las manos de Dios, así como el alfarero tiene las manos llenas de barro para moldear allí lo que quiere hacer, así estamos nosotros en las manos de Dios. Dios nos moldea a su imagen, a su semejanza, nos crea a su imagen, Dios nos va moldeando a nosotros, dándonos una consistencia para no quebrarnos tan fácil, sino para resistir todos los embates que el demonio haga contra nuestra vida, porque llevamos un tesoro en vasija de barro, nos dice también la palabra del Señor, nos dice la palabra de Dios, querido hermano, animémonos a dejarnos moldear por Dios, animémonos a dejar que Dios haga con nuestra vida lo que quiera, que nos transforme, nos limpie, nos purifique, nos haga de nuevo, porque estamos en las manos del alfarero, estamos en la alfarería de Dios, Dios nos moldea a su manera, nosotros tenemos que disponernos a dejar que Dios sea el que moldee nuestra vida, estamos como el barro en manos del alfarero, estamos nosotros en las manos de Dios, porque Dios va moldeando nuestra vida, nos va dando consistencia, pero también nos habla, pero también nos invita a permanecer en su presencia, también nos invita a dejarnos moldear por él, también nos invita a que dejemos que él haga en medio de nuestra vida lo que quiera, porque es el mismo Dios el que nos está hablando a nosotros a través de su palabra, querido hermano, querida hermana, déjate moldear por Dios, deja que Dios purifique, limpie y te deje como nuevo, te deje nuevo para alabar y bendecir el nombre de Dios, porque el alfarero a medida en que va girando el torno él con sus manos le va dando consistencia y va eliminando todo aquello que no es lo que va a dar esa belleza a ese jarrón de barro y lo mismo hace Dios, él va moldeando nuestra vida, él nos va dando consistencia, pero también va limpiando de toda escoria que vaya quedando allí en medio de nuestra vida a causa del pecado, por eso no pierdas la oportunidad tú de tener una entrega para con Dios, no pierdas la oportunidad de dejar que Dios actúe en medio de ti, no pierdas la oportunidad de dejar que el alfarero que es Dios molde tu vida, molde tu ser, molde tu familia para que puedan ser una consistencia en la presencia de Dios y que sea el Señor al que se le dé toda la gloria, toda la honra porque Dios nos ha moldeado a su manera, a su parecer, a su imagen y semejanza. Y es también bonito lo que hemos escuchado en el Evangelio de San Mateo porque va también dirigido a los padres de familia, dice Jesús, por eso todo escriba instruido en las cosas del reino es semejante al padre de familia, pero porque Jesús toma la escriba y lo pone en relación a un padre de familia, escucha, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas, es decir, que va dando de su experiencia a su familia, a sus hijos, lo que él ha vivido tanto antiguamente como en el presente y por eso dice que todo escriba es parecido a un padre de familia porque va sacando de allí del baúl, va sacando de su tesoro cosas antiguas, cosas nuevas y las va dando también a los demás para que puedan entender desde su vida a Dios que vive en medio de él. Por eso, querido hermano, primero, deja que Dios molde tu vida, segundo, deja que Dios actúe en medio de ti y sé un verdadero padre de familia de que vas sacando cosas nuevas, cosas antiguas, pero las vas presentando con humildad para poder acrecentar cada día más la familia, para poder fortalecer más los núcleos familiares y sobre todo desde el testimonio, desde la entrega, desde el sacrificio, desde la ayuda, desde esa mayor entrega que ha de tener se debe dar en la familia como se debe dar también a los demás desde la profundidad del ser, con un corazón contrito, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, pero haciendo siempre la voluntad de Dios y como lo presentaba el profeta Jeremías, dejarnos moldear por Dios porque estamos en sus manos y además como lo presenta el Evangelio, ser como ese padre de familia que iba sacando de sus tesoros cosas nuevas, cosas antiguas para darlas a conocer para que las personas pudieran crecer cada día más como personas e hijos de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y les invitamos a ofrecer junto con la ofrenda del pan y del vino tu vida, tu familia, tu ser, tus necesidades y ayudar también con tu granito de arena a la iglesia en sus necesidades. Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos dices para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso Señor reciba de tus manos tu sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y para toda tu iglesia. Bendice Señor los dones que por tu generosidad te presentamos para que por el medio de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén. El Señor esté con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor tenemos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues aunque no necesitas de nuestra alabanza es don tuyo el que seamos agradecidos y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro por eso unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan cuando de gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío yo creo en ti Señor comenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor del mismo modo acabada la cena toma el cáliz dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les digo también hagan esto en conmemoración mía Señor mío Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y programamos tu resurrección benden Señor Jesús así pues padre a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco con nuestro Obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y a todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los Apóstoles San Miguel Arcángel San Nicolás y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestra ofensa como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra considero la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes con tu espíritu como hijos de Dios nos damos el abrazo de la paz se les aprecia con todo el corazón Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros Señoros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz queridos hermanos y hermanas este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para cenarme cuerpo y la sangre de nuestro Señor Señor Jesucristo guarda y custodia de nuestras almas para la vida eterna amén el cuerpo de la sangre de nuestro Señor amén Dios está aquí está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como las mañanas se levantan tan cierto como que te canto y me puedes oír tan cierto como que te canto y me puedes oír tan cierto como que te canto y me puedes oír bendice alma mía al Señor y no te olvide de sus beneficios oremos habiendo recibido Señor el sacramento celestial memorial perpetuo de la pasión de tu hijo concédenos que este don que el mismo nos dio con tan inefable amor nos aproveche para nuestra salvación eterna el que vive y reina por los siglos de los siglos amén el Señor esté con ustedes con tu espíritu y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre amén en el nombre del Señor pueden permanecer en paz demos gracias a Dios que Dios les bendiga que Dios les acompañe siempre amén